La caja oscura en la que descansa mi cuerpo por las noches será la misma en la que repose tu cadáver Ya no va a haber más tortura, solo un vacío inmenso cuando vayas descendiendo agujeros negros interminables Pero no hay nada peor que esa duda de existencia al ver el espejo y no saber que soy por no poder reflejarme Nada peor que tenerte cerca pero sentirte lejos y entre nosotros una parvada de cuervos esperan que esto se acabe Y claro que va a terminar pero no de la mejor manera, siempre hay una vez primera para tropezar con una piedra Por muy perfecto que seas, aullar con lobos enseña y las ovejas de lodo se llenan aunque no sea su naturaleza Pero eso no justifica tus errores, así que no llores, de tu propio chocolate come No me traigas flores, que el señor de las tinieblas te perdone y que lo que te hace feliz ahora en las noches te torture Nunca le des la espalda al vacío de la cama, tu sangre y a quien te ama, al final todo se paga Podría verlos desde lo lejos prender en llamas, pero mi paciencia es poca, manchar mis manos me encanta Ay cuantos no la vieron llorándole al diablo, ay cuantos no la oyeron gritándole al viento Golpeando los recuerdos, volando al universo, cubierta de humo negro y riendo hasta el orgasmo Llévate lo que quieras, no dejes nada, guárdate en la memoria mis carcajadas Quédate estas lágrimas enclaustradas que reencarnan en palabras y estremecen tus entrañas No dejaré que se escapen de mis pupilas, dejaré en sequía esta piel marchita Que algún día servía de cántaro para tu semilla Mientras perdías cordura y me gritabas lo poco que me querías Nunca pensaste que era el karma, la esencia de venganza La vara que iba a flagelar tu espalda La única mirada de tus últimos latidos Y la herida de la draga que no sana con nada Si Yonathí